Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2021 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 24 de octubre se ha disputado el Gran Premio Estados Unidos en el Circuit de las Américas en Austin, Texas de la actual temporada 2021 Fórmula 1. Y bueno, finalmente el piloto neerlandés de Red Bull Racing Max Verstappen fue el ganador seguido del inglés actual séptuple de campeón mundial Lewis Hamilton y el tercer lugar fue para el mexicano Sergio Checopérez que una vez más sube al podio. Y bueno, también decirles que Verstappen ya es más líder de la clasificación general de pilotos y ya todo hace indicar que él podría ser el primer neerlandés en ser campeón mundial de Fórmula 1. Y bueno, hubieron solamente tres abandonos, abandonaron finalmente Pierre Gasly del equipo Alfa Tauri Honda y los dos del equipo Alpine, o sea Esteban Ocon y Fernando Alonso. Además, el séptimo lugar por ejemplo fue para el español Orión de Madrid Carlos Saint Junior y bueno, y además y eso y como yo ya dije anteriormente ya todo hace indicar que Max Verstappen podría ser el primer holandés en la historia de la Fórmula 1 en ser campeón de esta categoría. Y bueno, en dos semanas más será el Gran Premio de México, precisamente en Ciudad de México, en el Autódromo Hermano Rodríguez, así que espero que esa carrera sea tan buena como la que ocurrió hoy día. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.